a Jorge Gordillo, director de análisis de CI Banco. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Gusto platicar contigo. Igualmente, pues como ya lo decíamos, la moneda mexicana logra alejarse un poco este viernes de un mínimo de 17 meses y parar esta racha de cuatro sesiones de pérdidas. ¿A qué se debe esto? Bueno, creemos que la tomó una... ...de utilidades por la madrugada después del anuncio de tarifas de Estados Unidos. Incluso nos acercamos a los 23 por vuelo, llegó hasta 20.96. Como dice este mundo, creemos que es una calma temporal porque la semana que entra tenemos varios eventos que van a seguir generando incertidumbre y van a generar acciones y reacciones. Quizá China anuncia una respuesta a estos aranceles que expuso hoy o que anunció hoy Estados Unidos. El mercado a lo mejor reaccione negativamente. Luego el mercado va a alterar la reunión de política monetaria de parte del Banco de México. Quizá también reaccionemos negativa y positivamente a lo que podría ser el Banco de México en cuanto a los casos de interés. Y por último, a final de la semana, tenemos la reunión de la OPEP en cuanto a precios del petróleo. Pero esperamos que no se van a aumentar otra vez la producción de petróleo, lo que podría generar caídas en el precio del petróleo y también algunas afectaciones de nuestra moneda. Claro. Y bueno, a pesar de esto, vemos que la recuperación no ha revertido esta tendencia negativa, ¿cierto? Sí, la tendencia sigue siendo negativa. Tenemos eventos de tranquilidad, pero es muy probable que la semana que entra rompamos este nivel de 21 pesos por dólar en el interbancario. Creemos que todavía no pasa la parte mala, nos vamos acercando días y días a las elecciones y el mercado cada vez se va a volver más sensible y más especulativo. Y además, pues bueno, ya mencionabas la próxima semana reunión de política monetaria del Banco de México y también se espera que el dólar se siga fortaleciendo a nivel internacional, Jorge. Sí, el dólar no tampoco ha terminado de apreciarse por lo que generó la Reserva Federal el anuncio de que a lo mejor va a acelerar su aumento de tasas de interés. La semana que entra vamos a escuchar a todos los integrantes del Banco Central del Norteamericano explicar por qué tomaron esta decisión o por qué están pensando de esta manera y es muy probable que observemos también que el dólar se sigue manteniendo fuerte. Bien, pues muchas gracias por este análisis. Estaremos muy atentos al comportamiento del tipo de cambio la próxima semana con los siguientes eventos en puerta. Muchas gracias, Jorge Gordillo. Susana, buen día, mi semana. Igualmente, Jorge Gordillo, director de análisis de CI Banco.